Núria Marín, en la exclusiva que ha concedido a nuestra revista, ha hablado de los colaboradores con los que mejor y peor se lleva en Sálvame. Si algo caracteriza a Núria Marín cada vez que se pone al frente de Sálvame es su frescura y naturalidad. La presentadora se ha hecho un hueco en el programa de Telecinco y cada vez que le toca ponerse al frente del mismo, le da un toque de lo más personal y divertido. En la entrevista que ha concedido en exclusiva a Omar Suárez para nuestra revista, Núria se ha mostrado tan natural como siempre y ha hablado sin filtros de algunas cuestiones relacionadas con el programa. Entre los temas que ha tocado está el de si entre los colaboradores con los que trabaja tiene algunos favoritos o si hay alguno al que no soporta, algo a lo que Arres. Núria Marín lleva ya un tiempo más que suficiente en el programa como para saber con cuál de sus compañeros tiene más feeling y con cuál le cuesta más trabajar. Si de algo puede presumir la presentadora es que hay, a unos los conozco más que a otros pero me llevo bien con todos, incluso con los que he podido tener una movida antes. Pero como sucede en todas partes pese a llevarse bien con todos, tiene sus preferidos. Núria ha asegurado que, si me fuera a una casa, rural, elegiría a unos antes que a otros. Además ha hecho una especie de llamamiento a que no se les juzgue sin conocerles porque después de tenerles cerca, ella piensa que hay que conocerlos y no dejarse a la hora de dar el nombre de sus favoritos. Núria Marín ha comentado que, Chelo, por ejemplo, en la intimidad habla mucho, ceno con ella, porque nos quedamos en el mismo hotel y tiene mil historias y anécdotas de personajes clásicos del corazón que es lo que a mí me gusta. Y además de gustarle hablar con Chelo García Cortés, ha asegurado que también le gusta hacerlo con, Lidia Lozano o María Patiño por el bagaje que tienen. Lidia Lozano